Muy buenas a todos y bienvenidos a un video más de Pokémon Let's Go Pikachu GBA En esta ocasión vamos a hacer un video bastante distinto Que es tratar de pasarnos la liga, que no es una liga de niveles 70, ni siquiera 80 Una liga de niveles 90 en adelante, casi 100 si no me equivoco Solo con un Pokémon Vamos a ver que tal se va esta sección, voy a empezar con Mew Que incluso ya con Mew, con el siguiente set de ataques, objetos, etc Que voy a mostrar, ya creo que es muy muy complicado No voy a decir imposible, pero creo que es muy complicado Lo siguiente que vamos a hacer es... Vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente Tenemos a Mew que es Neifer Y va a tener este set Energibola, maquinación para bostearnos del ataque especial A más 2 puntos Psíquico y Surf, va a tener equipado Consigo la cuchara torcida, creo que es el nombre Que nos aumenta la probabilidad de nada, de una mierda Hablo como gilipollas Nos aumenta los ataques psíquicos Y antes de empezar Primero las reglas, que simplemente es curar cuando el rival se cure Solamente No curar cuando él no lo haga, solamente cuando él se cure Y por supuesto, detrás de un combate Curarnos a tope para el siguiente combate Estar full de vida Eso si sería imposible Y antes de empezar Coméntame por aquí en los comentarios O por supuesto, hazte un super like De cuál otro Pokémon Propones O se propone para Que haga este reto Vamos a ver si primero con Mew lo puedo lograr Obviamente van a haber varios intentos Y probablemente Edite Detrás Para que el video no dure dos horas Y Claro, también comentar Un Pokémon coherente Un Dracapult Un Salamance Un Dragonite No me pongas un Pichu Porque es que va a ser imposible ¿No? Dicho esto Let's go Let's go GBA Lorelei Lo que tengo pensado con Lorelei Es maquinación a tope Si lo paso a la primera Sería puto increíble Maquinación a tope ¿No? Bueno Y ni tan a tope A dos Es clave que no me congeles He hecho unas pruebas detrás Con otros Pokémon Por eso es que al final He decidido hacer Con Mew Y con otros Pokémon Casi era imposible Intenté con Hatterene Con Grimmsnard Y es complicadísimo Vamos con Energibola Bueno, no quería ser Energibola Quería ser Psíquico Pero igual para tu casa D-Womb Psíquico Tengo Energibola Solamente por Slowbro Porque Slowbro es el que me jode Toda la estrategia Energibola Perfecto Bien Y Jinx Voy con Es que El problema del Psíquico Son los PP Que no tome en cuenta eso Me cago Me voy a arriesgar Con un Surf y todo Sé que no debería Con tal de que no me congele Vale, se cura Se cura otra vez Y yo no me voy a curar Ahí está Vale, perfecto Lorelei Culminado Lo he dicho Traigo niveles 100 Porque No es la Liga de Pokémon Es para el escudo O sea Es que Los niveles Están a esto Igual tampoco Te creas que Porque esté en el 96 Por ejemplo Que creo que debe ser El máximo del campeón Haya mucha diferencia Este combate No me preocupa Pero para nada De hecho creo que Es posible hasta pasarlo Sin maquinación De igual manera No me voy a arriesgar Hago una maquinación Y ya está Terremoto No hace absolutamente nada Surf para los Onix Y Golem Y Psíquico Para los tipos lucha Y esto se pasa Tan tranquilamente De hecho Voy a tratar De hacer surf Porque no tomé en cuenta Lo de los PPs Que lo tomé en cuenta Para futuros vídeos Porque ya Psíquico es el ataque Que más necesito ahorita A este si le hago Un Psíquico Va a tu casa Vale, perfecto Uff Dos A la primera Con Neife Vamos a ver Juramos Este combate Puede parecer fácil Pero no lo es Cuando hice la liga Me di cuenta Que el error aquí Era hacer la maquinación Así que directamente Me voy a hacer Con Psíquico Y ya está Porque es que Era One Hit Que lleva todo Y más con la cuchara torcida En donde De verdad hay un problema Es cuando nos topamos Con Lance Ese es el verdadero problema Mira Aquí voy a aprovechar el surf Ojo con Megacuerno Vale, vale, vale Neifer, crack Eh, Cinta Focus Pero si Que cojones Pero si Si estabas a mitad de vida No entendí absolutamente nada Y Benazor por supuesto Tengo que ser un Psíquico Vale, bien, perfecto Vale, ya vamos contra Lance Voy a grabar acá La cosa es que El problema de esto Es que con 4 Psíquico No gano Con 4 Psíquico No gano Te lo digo yo No tomé en cuenta Los putos PPs Porque aquí Para algo de PPs No tengo Uh, tengo Etermax Tengo Etermax Entonces sí Vamos a guardar Vamos a guardar aquí Para si llego a perder Simplemente reinicio Y es mucho más fácil Para mí para la edición Vamos a poner ese Etermax En Psíquico Que es lo que necesito Ok Me está pareciendo Totalmente épico Que lo ganemos a la primera No me lo puedo creer Eh, que no hemos ganado Mejor no me Vale Esto es lo más complicado Vamos con Maquinación Aquí no sé Aquí no sé cuántas Maquinaciones hacer Vale Danza Dragón Yo creo que una sería Lo suficiente Ok, ok Se va a curar Mira Ya que se cura Hago Maquinación Esto es lo que quiero Entender Que cuando se Te juro siempre se cura Cuando tiene vida roja Uh Esto es un problema Porque Ariodáctil Va a ser más rápido Que yo sí o sí Esto Uf Ejece triturar Joder Ese triturar Ah, pero puedo curar Podía curar Ojo que soy más rápido Bien, bien, bien Si es cierto que puedo curar Puedo curar Porque él ya usó una La cosa no sé si usarlo ahorita O cuando Es que es menos la mitad de la vida Voy a utilizarlo Vamos a utilizar Nuestro comodín De curar Vale Hemos hecho bien Psíquico Lo que no sé Si mata a Aragona Con dos maquinación Más cuatro Vente Por tu casa Vente Por tu casa Ah bueno Esto está fácil No me lo puedo creer Falta el puto campeón Falta Kevin Porque fan Así es como le he llamado Haré lo mismo Buah Vamos a ver Como que veis un poquito distinto La estrategia Porque No tiene un equipo En concreto Pero yo creo que lo más Adecuado es hacer No curé Bueno no pasa nada No pasa nada No me voy a No me voy a rayar Por una Vamos Eh pero es que soy gili Soy gili Vale Que tengo que curar Max fusión Vale Yo creo que Lo mejor con Kevin Porque fan El campeón Es Hacer Dos Incluso Tres Maquinaciones Con Pitjot Porque Pitjot No es una amenaza O sea No lo veo como amenaza Vamos a ver Hostia Taque arena Es un coñazo Me tengo que quitar Esa taque arena Encima Me tengo que quitar Esa taque arena Encima Vale Ok 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 Mira me baja Eso da igual Surf Fallamos el surf Fallamos el surf Fallamos el surf Me quema Me quema Puedo curar Pero justo cuando el cure La cosa es que No El arena La arena No tengo pp's Buah Vale 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 Esto Es el primer intento O sea Llevamos una Una perdida Vamos a ver Esa taque arena Es más Lo creo que lo adecuado La cosa es que no se si se pueda O sea no se si Este psíquico le reviente Y no cure otra vez Vamos a ver Vale Arcanine Es el que me Es que justo con Arcanine Vamos a hacer algo Dos Dos intentos Que no sea la primera Si es posible Vencer cada combate Solamente con Este mío Y con las reglas Yo creo que este combate Si es posible Pero hay que pensarlo bien Vamos a ver Tengo más posión Una cosa que podemos hacer También es ver Que tengo aquí Rollo trueno Rayo O algo así Rollo cambio Es físico Toma roca Nada Tengo que arriesgarme A que Es que esta taque arena No se falla O sea Uno de los ataques Más inútiles Considerados por casi Que cualquier jugador Porque esta taque arena Es un ataque de mierda Me está jodiendo Ni siquiera un Que se yo Un impulso Umbrío o algo La idea es que no lo haga Vale me lo hace Por lo menos que con Arcana Que me jode No falle Va a sacar a Arcana Vale vale Mira Acertamos el surf La cosa es que no se si lo mate Vale vale Vamos Perfecto Perfecto A la casa Interesante Vamos con el energy bola No mega Ah claro Ya me evolucionó Ah mega Pidgeot Ok Bola sombra Mitad de vida no Mitad de vida no Vale vale Perfecto Protección 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 Vale no fallamos En el energy bola Perfecto Le quedan dos Eevee Psíquico Vale 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 Creo que se puede Es posible Es posible Pasar la liga De Pokémon Esco Pikachu GBA Actualización Con Mew Y con este set de ataques Blastoise Yo creo que debería de Blastoise Yo creo que debería de Ojo Ojo Va a curar Fallamos Tenemos un comodín para curar Porque se ha curado Vale vale Surf No falles Neifer Me pasa por hablar Me pasa por hablar Vale En el energy bola Vamos a ver si este En el energy bola En la herramienta Tampoco que le queda Tampoco No 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 Podemos curar otra vez Podemos curar otra vez Pero es clave Que hacer Es el psíquico Vale Nuestro Comodín de curar El también se vuelve a curar Eh podemos curar otra más Me quedo sin psíquico Y un energy bola Y un surf Maquinación Vale No falles No 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 Me quedo sin pps Y golpe crítico Puedo curar Puedo curar Porque el uso otra No No jodas Pfff Algo tengo que hacer la maquinación Juro Pero O sea La única forma Que Que le mate Es que sea Un crítico Y que no falle Mira no falla No Estaba clarísimo Que ni con crítico Tres 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 intentos Vale El error Creo que En la En la partida pasada Fue No hacer más maquinación En este caso Llevo dos O sea Que Una doble maquinación Con una energy bola Le debería matar La putada Es que no se ha curado Y no puedo curar Me la juego un poco Vale No fallamos Vamos Señores Y señoras No Eso es Posible Es posible Pasar La liga de Pokémon SGO Pikachu GBA Solamente con Mew Solo con Mew Es posible Dicho esto Nos hacemos con el HAL de la fama Solo con Mew Con Neifer En este caso Y lo he dicho Al principio del vídeo Dejarme en los comentarios Que Pokémon Incluso yo por la comunidad De canal Podría hacer una votación Depende de que tanto apoyo Tenga este vídeo Porque es algo Un poco nuevo Esta especie de reto Y hago una especie De votación Con tres candidatos Y el más votado Pues Lo traeré Para Este La siguiente El siguiente vídeo ¿No? El siguiente vídeo Es que si es posible Pasar la liga Con otro Pokémon En este caso Mew Es perfectamente posible Nos tomó Cuatro intentos Cuatro O sea porque al final Es prácticamente Si puede Puede ganar Mew A cada uno De los integrantes Al tomando Solamente siendo Mew Sin más Aquí está Dicho esto Me encantaría Que se hagan Un super like Que se suscriban al canal Luego que no se han suscrito Y como siempre digo mi gente See you Later spa I I I I I I I Gracias por ver el video.